Ya me canse de llamarla Y decirle que la amaba Que solo en ella pensaba Que no he podido olvidarla Pero ella no comprendía El amor que yo le daba Porque en su vida ya había Otro amor que la esperaba Porque en su vida ya había Otro amor que la esperaba Cuando a mi lado ella estaba Canto que a mi me juraba Y decía que me amaba Pero de nada servía Porque solo eran palabras Y ese amor no existía Porque solo eran palabras Y ese amor no existía Para que sentir tristeza Por un amor que se aleja Si solo ella nos deja Una amargura en el alma Por eso ya he comprendido Que es lo mejor olvidarla Para ya no recordar En lo mucho que la amaba Para ya no recordar En lo mucho que la amaba Cuando a mi lado ya estaba Cuando a mi lado ella estaba Canto que a mi me juraba Y decía que me amaba Y decía que me amaba Pero de nada servía Porque solo eran palabras Y ese amor no existía Porque solo eran palabras Y ese amor no existía Que suerte Y ese amor no existía Y ese amor no existía